Lágrimas, conmoción, dolor, tristeza... Así fue la rueda de prensa de despedida de Messi del FC Barcelona. Te desvelamos en este vídeo todo lo que ha dicho Messi sobre su salida del Club Cule. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la despedida de Leo Messi en rueda de prensa del Barcelona. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Mucha emoción, mucha tristeza y lágrimas del argentino en una rueda de prensa en la que no ha dejado ningún detalle, ninguna pregunta sin respuesta al argentino. Messi apareció en la rueda de prensa completamente roto. Rompió a llorar desconsoladamente nada más salir a escena. Incluso Antonella Rocuzzo le ofreció un pañuelo para secarse las lágrimas. Las primeras palabras del argentino fueron las siguientes. ¡Buenos días! No sé si podré hablar. Estos últimos días estuve pensando, dando vueltas a ver qué podía decir. Estaba bloqueado. Lo estoy ahora todavía. Esto es muy difícil para mí después de toda una vida. No estaba preparado. El año pasado, cuando se armó el lío del Burfax, lo estaba. Sabía lo que tenía que decir. Pero este año no. Estábamos convencidos de que íbamos a seguir aquí, en casa. Era lo que más queríamos. Siempre sobrepusimos nuestro bienestar. Estar en nuestra casa y disfrutando de esta vida en Barcelona, que es maravillosa. Luego prosiguió diciendo lo siguiente. Hoy me toca despedirme. Llegué siendo muy chiquito con 13 años. Después de 21 años me voy con mi mujer y con 3 niños. No puedo estar más orgulloso de todo lo que hice aquí. Seguro que vamos a volver. Agradecer todo lo vivido. Siempre intenté manejarme con humildad, respeto y así lo hice con todo el mundo de esta casa. Espero que eso sea lo que quede de mí. Aparte de la suerte que tuve de vivir en lo deportivo. Pasé cosas hermosas, también malas, pero me han hecho crecer y hacerme lo que realmente soy hoy. Di todo por este club, por esta camiseta, desde el primer día al último. Me voy más que conforme. Agradecer el cariño de la gente de siempre. Me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida. No era así. Hubiera querido hacerlo con gente en el campo. Poder escuchar un último cariño del público. Los extrañé mucho en este tiempo de pandemia. El poder tenerlos cerca. El aliento. El festejar. Escuchar una ovación. Me retiro de este club sin verlo. Él quería una despedida diferente y dijo lo siguiente a respecto a Messi. Las cosas se han dado así, pero quiero agradecer el cariño de todos estos años. Hemos pasado muy buenos momentos. También malos, pero el cariño siempre fue el mismo. Sentí el reconocimiento. El amor. Ojalá pueda volver en algún momento a ser parte de este club. Aportar en algo para seguir. Dándolo mejor. Que siga siendo el mejor del mundo. Seguro que me olvido de muchísimas cosas. Es lo que puedo decir. No estoy en condiciones. Gracias a todos. También dijo con qué se quedaba. Y dijo es muy difícil quedarme con un momento. Son muchos años. Muchas cosas vividas. Quizás el momento que me tocó debutar fue el momento de todo. Fue hacer mi sueño realidad. Todo lo que vino después. Fue maravilloso. Explicó por qué se torció todo diciendo lo siguiente. Creo que ya lo dijo Laporta. Estaba todo arreglado. Pero por el tema de la liga no se pudo hacer. No hay más que eso. Teníamos todo acordado. Y no se pudo hacer. Yo hice todo lo posible. El club dijo que no se pudo por un tema de la liga. Pero escuché muchas cosas de que por qué no seguía. El año pasado no quería quedarme. Pero este año sí. Sobre el cambio de vida radical que supone su salida. Dice me pasan muchísimas cosas por la cabeza. Estoy un poco bloqueado. Hasta el día de hoy no caigo en la realidad de dejar este lugar. Este club. De cambiar mi vida por completo. Hace 16 años que estoy en el primer equipo. Y ahora toca empezar de cero. Es un cambio duro para mi familia. Porque sé lo que sienten al estar en esta ciudad. Pero sé que nos vamos a adaptar y estar bien. Hay que aceptarlo y asimilarlo. Arrancar otra vez. Sobre dónde jugar esta temporada dijo el PSG es una posibilidad. Pero a estas alturas no tengo nada con nadie. Cuando salió el comunicado tuve varias llamadas de clubes interesados. Todavía no hay nada cerrado. Pero estamos hablando. Sobre con qué se queda dijo. Crecí con los valores de este club. E intenté manejarme con humildad y respeto. Llevando la camiseta del Barça. Quiero que se me reconozca por eso además de por lo que hice en el campo. Soy un agradecido por mi carrera. Con los títulos ganados y también en las derrotas. Son unas imágenes muy lindas. Los festejos con la gente. Poder celebrar con mi mujer y mis hijos. Tengo muchas cosas que recordar. Sobre el momento más difícil dice sí. Sin duda es este la despedida. Ha sido el momento más complicado. He tenido muchos momentos duros y derrotas. Pero esto ya no vuelve. Es el final en este club. Y empieza otra historia. Es uno de los momentos más difíciles. Sobre cómo se sentía dijo. Tristeza. Mucha tristeza. Porque me voy del club al que amo. No me lo esperaba. Siempre fui de frente diciendo la verdad. El año pasado quería irme. Este no. Por eso la tristeza. Sobre un Barça sin Messi. Dice. En el Barça seguirán viniendo jugadores. El club es más importante que cualquiera. Y la gente se va a acostumbrar. Al principio va a ser raro. Pero vinieron grandes jugadores. Y tienen una gran plantilla. Sobre si la puerta le convenció. Dijo lo siguiente. La realidad es que cuando pasaron las elecciones. Fui a comer con el presidente. Y hablamos. Y después estaba convencido. De que iba a seguir. De que no íbamos a tener ningún problema en arreglarlo. Después pasó lo que pasó. Y no pudo ser. Nosotros ya sabíamos lo que habíamos pensado hacer. Sobre el homenaje en el Camp Nou. Dijo obviamente que sí. Me gustaría. No será ahora. Pero para esta gente estoy dispuesto a cualquier cosa. Todos teníamos claro de que yo iba a llegar. Y lo teníamos todo arreglado. Siempre fuimos sinceros por mi parte. Nunca engañé a nadie. Sobre la disputa con Javier Tebas. Dijo yo no sé bien el entramado de todo esto. No se pudo por la liga. Por la deuda del club. No tengo nada que decirle. Nada. A Tebas. Me lo crucé un par de veces. Y tuve un saludo cordial. No tengo ningún problema con Tebas. Sobre cuándo podrá asimilarlo todo. Dijo. Fue un baldazo. De agua fría. Muy triste. Duro. Hasta el día de hoy. Estamos asimilándolo como podemos. Cuando me vaya de acá. Me van a caer más las fichas todavía. Pero lo importante. Es que voy a estar arropado de mi familia. Y que voy a seguir jugando al fútbol. Cuando vuelva a jugar. Se me pasará un poco todo esto. Sobre si se irá a un club competitivo. Dijo lo siguiente. La gente del Barça me conoce. Sabe que soy un ganador. Y quiero seguir compitiendo. Quiero seguir así. Sumando títulos. De paso quiero felicitar a Dani Alves por el oro olímpico. Voy a pelear por alcanzarlo. Esta es mi mentalidad. La gente me conoce de sobra para cuestionarme. Tengo que buscar mi camino para seguir compitiendo y ganando. Sobre la famosa foto que se hizo en Ibiza con los jugadores del PSG. Dijo lo siguiente. Fue una boludez. Yo había hablado con Di María y Paredes para encontrarnos en Ibiza. También me llamó Neymar. Y me dijo que estaba en Ibiza. Les dije que vengan a mi casa. Y comimos todos e hicimos una foto. Nada más. Me decían de ir a París. Pero fue una casualidad. Se le dio mucha importancia. No hay nada raro. Fue solo una foto de amigos que compartimos en vacaciones. Sobre por qué no se siguió negociando. Dijo lo explicó el presidente. El club tiene una deuda muy grande. Y no quiere endeudarse más. ¿Para qué estirarlo más? Si es un caso imposible. Yo tengo que pensar en mi futuro y en mi carrera. Es lo que me toca a partir de ahora. Sobre si intentó quedarse a toda costa. Dijo. Hice todo lo posible por quedarme. Y no se pudo. No tengo nada más que decir. Hicimos todo lo que se pudo. Quería ganar otra Champions. Y lo dijo así. Me queda la espinita de haber ganado otra Champions. Más. Estuvimos muy cerquita en las semifinales de Liverpool. Y en las semifinales contra el Chelsea con Pep. Pudimos haber ganado otra Champions. Pero no me arrepiento de nada. Siempre intentamos dar el máximo. Pero es verdad de que nos quedó la espinita de haber ganado alguna más. Mi objetivo es seguir ganando alguna Champions e intentar agarrar a Dani Alves. Voy a intentar acercarme por lo menos. Y también habló de que se intentó rebajar su ficha a la mitad. Y dijo. Yo había bajado el 50% de mi ficha. Y después no se me pidió nada. Lo que dijeron después de que me pedían el 30% más. Es mentira. Eso no son verdades. Por tanto, esto es lo que ha comentado un Leo Messi bastante afectado por su salida del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os ha parecido esta despedida de la afición delante de la prensa de Leo Messi? ¿Pensáis que se pudo hacer algo más para que se hubiera quedado finalmente en el Barcelona? ¿O pensáis que no? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!